Es posible que suene una voz de una saetera y que esa saetera sea la onubense Ana Caro. Por un momento Deja que pueda A contemplar Esa carita La morena Va derramando La morena La morena La morena La morena La morena Oh, hermosura por la calle de Sevilla entera. Oh, hermosura por la calle de Sevilla entera través de laura. ¡Oh, su hermosura! Por la calle de Sevilla entera, y hay flor perfumada y bendita. Primón de la Macarena. Sevilla, pedí a ti el nombre. Ay, el barrio, el apellido, y esperanza y macarena. Ay, el barrio, el apellido, y esperanza y macarena. Gracias.